El 18 de febrero, ese es el día que propone Puigdemont para ser investido como presidente en el exilio encabezando un Consejo de la República desde Bélgica. Plantea un doble Gobern Catalán, con esta presidencia con poder real en Bruselas, paralela a otra presidencia simbólica en Barcelona. La fecha de esta segunda sesión de investidura desde el Parlamento sería el 21 o 22 de febrero. También él sería investido presidente de la Generalitat, aunque si no fuese posible podría ser investido otro candidato de su lista. Estas son las opciones que Puigdemont trasladó a Esquerra y la CUP en estas reuniones en Bruselas, según un documento interno de la CUP publicado por La Vanguardia. El expresidente catalán fugado se está quedando cada vez más solo. A pesar del optimismo en las negociaciones mostrado desde Junts per Catalunya, los republicanos plantean dudas sobre sus planes para ser investido y la CUP no descarta investir a otro candidato que no sea Puigdemont, alegando que esto no va de personas. Mientras se abren las divisiones entre los independentistas, hoy Roger Turrent va a visitar a Junqueras, Forn y Los Jordis en las cárceles de Estremera y Soto del Real. Gracias. 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 Gracias.